Te damos la honra y la gloria, Señor Jesús, porque Tú eres fiel con nosotros. Tú eres grande y misericordia con nosotros, por eso te cantamos, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, tú y el fin de ser revivio. Para siempre quiero amarle y acratarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me entrego con el fin de ser revivio. Para siempre quiero amarle y acratarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Para Cristo Yo me rido a ti, yo me rido a ti Ante ti Jesús Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti Con todo el corazón Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel